Radio Informativo Guamantla presenta Grupos de Familia Alanón con Lucy Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Hola, buenas tardes Aquí estamos nuevamente en nuestro programa Alanón Mensaje de Esperanza Y tenemos hoy un personaje muy especial Un psicólogo que nos va a acompañar para que vayan preparando ustedes sus preguntas El psicólogo viene de la ciudad de... Hola, buenas tardes Si gustas presentarte, por favor Él es José Ramírez Ramos Hola, buenas tardes Servidor José Ramírez Ramos Venimos de la ciudad de Tlaxcala Para presentarnos hoy el tema de ¿Cómo afecta el alcoholismo en la familia? Y ahorita nos vamos a adentrar en un momentito más Eso les digo así como para que se queden en suspenso y vayan preparando sus preguntas Y estamos hoy, ¿sí? Quiero decirles a todos los radioescuchas que nos escuchan, ahora sí que nos escuchan, valga la pena la redundancia, ¿sí? Que los grupos de familia Alanón son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten experiencias, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a su problema común Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación Alanón no está aliado con ninguna secta ni religión, entidad política, organización e institución Alanón no toma parte en controversias, no apoya ni combate ninguna causa, no existe cuota alguna para hacerse miembro Alanón se mantiene a sí mismo por medio de las contribuciones voluntarias de sus miembros En Alanón perseguimos un único propósito, ayudar a los familiares de los alcohólicos Hacemos esto practicando los doce pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consola a los familiares de los alcohólicos Y comprendiendo y animando al alcohólico Pues fíjense el tema de hoy que es alcoholismo contagio familiar Y les voy a pasar unos números telefónicos para que cualquier persona que diga Ay es que yo quiero asistir a Alanón y no soy de Guamantla, no soy de Tlaxcala pero estoy aquí de visita Bueno ustedes se pueden comunicar al 01800 522 1111 Que son de los grupos de familia Alanón de Central Mexicana de Servicios AC En Guamantla y sus alrededores se pueden también comunicar al teléfono 247-108-8034 Y sus comentarios a rcptlax 2011 arroba gmail.com O por face a guamantla.tv o guamantla.org Bueno y nos dicen que el alcoholismo es un contagio familiar Y dicen que cualquier persona que hay cualquier familiar cónyuge e hijos que hayan tenido que vivir algunos años con un alcohólico Están destinados a volverse complicados y neuróticos y eso no lo pueden evitar Esto nos lo escribió Bill W. que es el cofundador de Alcohólicos Anónimos ¿Y qué es lo que Alanón significa para los familiares y los amigos de los alcohólicos? Pues miren, muchos sabemos que el alcoholismo es una enfermedad Sin embargo, somos pocos los que la reconocemos como contagio familiar Porque generalmente pensamos que el que bebe es él y el del problema es él Todo va para él Y que nos pueden afectar nuestras emociones, tanto espiritual Y a menudo físicamente a tres o cuatro personas en un hogar Sin contar al alcohólico Todos los que conviven con un alcohólico Yo una vez escuché a una compañera y en mi caso particular también les puedo decir eso Dicen que un alcohólico afecta un mínimo de siete personas a su alrededor A los que conviven con él Y generalmente son los familiares, amigos, bueno hasta compañeros de trabajo, vecinos ¿Cuántas veces no escuchamos al vecino que ya llegó con sus copas y acelerando y tocando claxon? Haciendo un relajo allá afuera y todo el mundo se enoja y se despierta Y ya no durmió bien, ¿sí? Entonces, bueno, vamos viendo cómo el alcoholismo nos va a todos afectando poco a poquito Bueno, esta es la parte que nosotros podemos decir como familiares ¿Sí? Porque vivir sin la ayuda espiritual y conviviendo con un alcohólico Es demasiado para la mayoría de nosotros Y nos ponemos nerviosos, irritables, irresentidos Y nuestro pensamiento se vuelve confuso Y nuestras perspectivas se distorsionan Un cambio en nuestra actitud y nuestras acciones a lo largo Puede ser que inspire a otros a buscar ayuda Y bueno, eso es lo que yo les puedo decir para abrir en este tema tan hermoso que es alcoholismo contagio familiar Bueno, yo digo hermoso porque más vale conocer a quién nos enfrentamos Sí Sobre todo, ¿no? Que el alcoholismo se puede decir que se considera como la moda En muchos grupos de carácter social, el que no toma está fuera de Aburrido Sí, está fuera de y no forma parte de este equipo que va en aras de convivir, de estar bien Según ellos, sanamente estar tomando Son toda una serie de palabras que se dicen fácil Pero qué difícil es cuando alguien en el núcleo familiar está conviviendo con un alcohólico Así es Y conviviendo, sí, no por espacio de horas, por espacio de días, por espacio de años Porque el alcoholismo suele ser como lo dijo Lucy Sí, una enfermedad Pero que creemos que no nos va a afectar Que creemos que no nos va a afectar Pero realmente cuando tenemos oportunidad de enlazarnos con las familias que conviven con uno o dos alcohólicos O tres porque se dan en el núcleo familiar Claro Ellos al contar sus experiencias, al relatar sus vivencias, denotan que hay amargura en su expresión Sí También hay una situación de desesperanza Porque ni siquiera puedo decir tengo esperanza que ellos se cure Porque aquí a lo mejor la familia lucha Porque el familiar supera este problema Pero fuera que, fuera tenemos todos aquellos inducidores, los amigos de la cuadra Sí La televisión que tanto fomenta esas famosas bebidas de moderación Sí Y de moda Y sobre todo si van a ver un partido de la Champions League Lo primero que está presente antes de la cerveza Acompañada de cientos de miles de baloncitos Sí En la imagen Que nos están incitando a que A que el partido se vive mejor y se disfruta mejor tomando Y con una rubia, ¿no? De espampanante Sí Sí Y esa rubia hasta tiene el nombre Ajá Luego hay otra que le dicen la Vicky Ajá, también Sí, sí, sí Entonces Regreso al punto De que afecta, afecta Y no nada más en el ámbito de las relaciones No nada más en el aspecto de los sentimientos Afecta también en la economía Porque cuántas veces el miembro de la familia que toma Se vuelve muy bonachón Y no le gusta que sus compañeros lo inviten Porque es humillarlo Él paga todo Ajá Aunque en casa no lleve ya después nada ¿Sí? Cuánta gente antes de cobrar la semana Ya se la gastó Y ya la debe Eso es lo peor Y ya la debe ¿Sí? Ahora ¿Qué pasa? ¿Sí? Cuando hay hijos pequeños Es un problema Porque parte del aprendizaje es por imitación Así es Y por ensayo y error Lo primero que ven Los peques Es al papá En un estado inconveniente Y que los descontrole emocionalmente Porque lo ven un tanto agresivo O lo pueden ver depresivo Que no quiere hablar Y que le preguntan ¿Qué te pasa? Y no dice nada Así Y si le siguen preguntando Se torna impulsivo Y ya está agresivo Y ya está agresivo Y a otro día El mismo papá Que se levanta con sus sentimientos de culpabilidad Ahora sí Mi hijito Perdóname Es todo un amor al padre Entonces el niño Se descontrola emocionalmente ¿Por qué? Porque primero ve La agresión La agresión Una figura autoritaria Que lo está agrediendo Y a otro día Ya ve al papá Como él realmente lo conoce ¿Sí? Entonces esto Estar observando Implica que Que poco a poco vaya adoptando Esos mismos patrones Y llegue a imitar al padre Sí Y bueno Esa es la parte esa Y la pareja ¿Y la pareja qué hace? Bueno Ahora sí Sea hombre o mujer Sí Da igual Entremos en el terreno clínico La pareja La pareja ¿Qué es lo que pasa? Normalmente en el noviazgo Conoce al esposo como es O sea Tomador y todo Chistosito Payasito Ay que es de ambiente Sí Qué lindo Vamos a fiestas y fiestas Sí Y además es motivo de que Ay cómo estás Échate una Cómo no Échate otra Cómo no Porque aguas Cuando están en el noviazgo No pueden despreciar una bebida ¿Por qué? Porque los demás Te voy a decir que te pegan Y a veces aflora el machismo En ciertos personajes No en todos No puedo generalizar Pero sí Aflora el machismo En ciertos personajes Y qué es lo que va a pasar Sí Que tiene que demostrar Que él Está con todos Y está con ella Y qué es lo que pasa Con la novia Ay cuando se case conmigo Estoy seguro Que va a dejar de beber Va a dejar de beber Yo lo voy a cambiar Por el gran amor que me tiene Sí Exactamente Me convierto Sí En una mártir Pero lo voy a sacar Del problema De novia De novia pasa esposa Sí Sí Digo a madre No A esa madre Esa madre Esa madre Sí Pero primero por el Bueno Nos vamos desde Proceso Civil y religioso Ajá Se casan Y aquí Regresamos al punto Se casan Y si es por la iglesia La bebida Prolífero Sí Porque cuando buscan Los padrinos Buscan de pastel Buscan de arras Buscan de arras Pero no puede faltar El de bebida Y el de shot Ya se usa Sí Entonces Nos enfrentamos Una situación Que socialmente Está contemplada Que tiene que dar Hay que tomar Aunque sea una enfermedad Además Pues Mientras No se considera Como una pandemia Solo es una enfermedad Que con un mejor alito Me lo voy a quitar Mentira Eso no se quita Sí Ahora Sí Ya de esposos Vienen los problemas Es que no vas a dejar De tomar El esposo Es que así me conociste Es Sí Nada más Fíjense Cómo cambia La situación Cuando son novios Si la novia Se resbala Sí Ay mi vida ¿Qué te pasó? Tu tobillo Y todo Cuando son esposos Sí La persona La esposa Se resbala Tonta Idiota Que no te das cuenta Por dónde caminas Sí Y no se diga Cuando está tomado Cuando está tomado Los insultos llegan Pero por carretadas Son gratuitos Muchas veces La esposa Se justifica Diciendo Es que me lo dice Es que me lo dice Porque está tomado Mañana me diré Otras cosas ¿De verdad Ustedes creen Que a otro día La persona cambia? No Porque la persona Lo que pasa Es que en casa Le está pidiendo Algo para la cruda Y si llega Y si llega el compadre Si los compañeros Y le invitan Una disque Para curársela Tenga la certeza De que se va a seguir ¿Sí? Y cuántas veces El alcohólico De ser Un alcohólico ¿Sí? Social Ya se convierte En un alcohólico De vecindad En un alcohólico De grupo En un alcohólico Problema Problema Y Hay casos En que llegan A depender Tanto del alcohol Que en muchas poblaciones Como se les conoce A los que ya No dejan el vicio El escuadrón De la muerte Ah, sí es cierto Que las esquinas Se ponen, ¿no? Sí Los famosos Escuadrones De la muerte Así es Y todos los integrantes De ese escuadrón Tienen una familia O tuvieron una familia Porque ya fueron Desplazados ¿Sí? O se salieron Porque ahí no más No pueden conseguir Lo que quieren No pueden estar Entonces Esto como tal De que afecta Afecta Ahora Muchas veces La persona busca ayuda Busca ayuda Pero carece Muchas veces De la fuerza Porque aquí Para buscar ayuda Se necesita Por principio de cuentas Tener valor Y segundo Aceptar Que tiene un problema Aceptar Que tiene un problema Bueno Y generalmente Aquí me dice Que Este La familia Generalmente La esposa O el esposo Va buscando ayuda ¿Sí? ¿Sí? Para él Aunque sea Enalanón Sí Busca la ayuda Siempre para él Para él No para ella Sí Pero hay esto En la medida Que él Que él Como persona Se rehabilita Emocionalmente Me va A beneficiar Y la busca ¿Por qué? Porque como mujer Siempre busca El bienestar El bienestar Para los de afuera ¿Sí? Al final Una madre ¿Sí? Siempre Va a luchar Porque el bienestar Sea Para los de afuera Y Si dentro De ese Búsqueda Si dentro Si Dentro De ese ¿Sí? Peregrinar Porque no nada más Es de que ya la quiero Es que ayúdenme No Esto es un peregrinar Desde buscar Primero la ayuda Si son religiosos Con el sacerdote ¿Sí? Pieza fundamental Muchas veces En el equilibrio De la familia ¿Y por qué el sacerdote? Porque va A manejar Pláticas Relacionadas Con la fe Y algo tan interesante Tiene que jurar Y el juramento Lo limita A muchos Alcohólicos Un juramento ¿Sí? Lo limita En la ingesta Del alcohol Aguanta Hay gente que aguanta Uno, dos, tres años Pero ¿Qué es lo que pasa? Es una tregua Porque nomás Termina el juramento Y ahora sí A tomarse todas las botellas Como los borriguitos Y marrones ¿Sí? Se van echando para atrás Para atrás Y cuando se van para adelante Ataquen con más fuerza Exactamente ¿Sí? Llegan A ingerir alcohol Con más fuerza ¿Sí? Hace años Se ve un comercial Muy Muy ad hoc Para lo que estamos hablando Don Pedro Domecchio Ya no lo sacan Pero que decía Por barricas No paramos ¿Y qué decían los borrachitos? Por barrigas menos O sea Esto no se para Hasta que se para ¿Sí? Entonces ¿Sí? La esposa busca ayuda Y esto es un peregrino Porque puede pasar de un lado Puede pasar del otro Regreso al punto Es el sacerdote El factor religioso Que es bien importante Y luego Surgen asociaciones ¿Sí? Que Predican Que van a curar ¿Sí? A los alcohólicos Y al interior Lo que viven Es otra cosa Solo ellos lo saben Y luego Surgen ya Asociaciones Más ya de caché De instituciones privadas Oceánica Que al final Nos ofrece Las perlas de la virgen Con relación A lo que pueden ser Por un alcohólico Pero una cosa es cierta Al interior No lo vemos Y además Llegar a oceánica Implica que Que todo lo que se ha gastado En borracheras El alcohólico Sea nada más Para su inscripción Carísimo Sí Carísimo ¿No? O sea Bueno Para quien tiene las posibilidades Sí Que son pocas Es muy caro Es muy caro Entonces Sí Inclusive hoy Hay un Exboxiador Julio César Chávez Que ya En Sinaloa Y en esa zona Del norte Ha abierto Sí Clínicas En contra de las adicciones Incluida el alcoholismo El alcoholismo Pero cosa curiosa ¿No? Si uno se pone a analizar ¿Por qué la sabe? Porque sus dos hijos Son alcohólicos Y drogadictos Bueno Que para el caso Es lo mismo ¿No? Sí La adicción es la misma Cambia la sustancia Dicen Nada más Entonces Y sí Retomando lo que es Cambia la sustancia Porque al final ¿Qué entendemos por droga? ¿Sí? Es toda sustancia Que es capaz de alterar El organismo El alcohol Y los demás Este Enervantes Se alteran Así es Alteran Tu organismo ¿Sí? Sí Ahora En este peregrinar ¿Qué es lo que pasa? El alcohólico sigue su proceso No lo deja Mientras la esposa busca ayuda Él sigue teniendo más compañeros Porque esto Esto sí es contagio En la esquita Te encuentras ocho o diez Que están tomando Y en las siguientes dos esquinas Te encuentras otro Y si te vas a Tlaxcala ¿Sí? Los viernes Que es viernes de antro Todos los antros Están llenos De gente Que está tomando Bebidas Muchas veces adulteradas No, y si no organiza Su propia fiesta en su casa Claro que sí Sí Fíjense Por lo que dices Cosa curiosa ¿No? Vienen votaciones ¿Sí? Viene la cuestión De que Se prohíbe La ingesta De bebidas alcohólicas Y es cuando más toman Cosa curiosa Es cuando más toman ¿Por qué? Porque desde antes Ya abarrotaron la bodega Ya, ya, ya Hicieron su guardadito ¿Verdad? Exactamente Bueno, y uno ¿Cómo puede como familiar Cambiar actitud Hasta Ante este Esta enfermedad arrasadora? Sí Es algo Lo has dicho, ¿no? Cambiar actitudes Qué difícil es Porque muchas veces Ya están permeadas En nuestro organismo Ya no Ya lo trae uno En el ADN Y si hay un factor genético Que puede desencadenar ¿Sí? Que puede desencadenar El hecho de La ingesta del alcohol O de otras sustancias Porque ya hay una predisposición Y esta predisposición Conlleva que si encuentras Los elementos A tu alrededor Órale Ya, de ahí son Ya, de ahí Surge Un cambio de actitudes Como tú decías Es muy Muy, muy difícil ¿Por qué? Porque ahora el alcoholismo Ya forma parte De nuestro comportamiento ¿Sí? ¿Quieres hacer un negocio? Hay que tomar Y si no, no ¿Sí? En ciertas casas Donde existe la posibilidad Donde existen muchas posibilidades Muchos de los que llegan a casa Una copita Dos Y ya Porque dicen ¿Qué? ¿Qué? Eso no es Ser alcohólico ¿Sí? Pero si se inicia Y cuando se dice Un día Luego otro Luego otro Y así se va pasando ¿Sí? Es un alcohólico Social ¿Sí? Porque sin eso No puede Estar bien Porque no se puede decir Que no puede vivir Sin eso Sí Él no se siente bien Sí, pero muchos Muchos de los que convivimos Con familiares que beben No todos vamos a ser alcohólicos Claro que no ¿No? Porque podemos llegar a tomar Una copa O nada en la fiesta O dos o tres Y no pasa nada No No tenemos esa No se tiene esa Este Esa desesperación De seguir bebiendo La ansiedad La ansiedad ¿Sí? No es parte De muchos familiares ¿Sí? Algunos sí son parte Dicen Ya la bebí Y de aquí soy Pero muchos que Convivimos con Con personas Entonces ahí es donde Uno dice ¿Debemos servir O no debemos servir Bebidas en la casa Si tenemos familiares Alcohólicos? Ahí Sí ¿A qué estamos invitados? Perdón ¿A qué? ¿A qué? Estamos invitando E incitando A la persona Si yo invité a comer ¿Qué va? Comida No bebida ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí Así es Pero es algo Difícil de Desarraigar Sí ¿Por qué? ¿Sí? La bebida Forma parte De la comida Así es ¿Sí? La bebida Forma parte De la comida Bueno Fíjese Doctor Que yo le puedo decir En mi casa particular El día que me decidía Que no iba a haber Alcohol en mi casa No hubo Hice comida No, pero es que viene No sé quién De no sé dónde A visitarlo Lo siento Pero en mi casa No va a haber alcohol Va a haber comida Pues qué aburrido Perfecto Que coman y se vayan Sí, al final Y van por la comida Sí No por la diversión Sí, sí, sí Al final de cuentas Se salieron a comprar Algunas bebidas Pero bueno Ya no fue ¿Sí? Ya no fue tan Desde el principio El alcohol Y se fueron Inmediatamente Porque pues como Yo puse Algunas veces Digo Los familiares Ponemos algunas reglas Un poco duras ¿Verdad? Pueden padecer Parecer duras Para los familiares Que beben Pero pues al final De cuentas Si la pareja Es pareja ¿Verdad? También tiene mando Claro ¿Verdad? Tiene votación ¿Verdad? Y además Como pareja ¿Sí? Están obligados A que las reglas Las tenemos que respetar ¿Sí? Así es ¿Por qué? Porque desde ese momento ¿Sí? Estamos conscientes De que si jalamos Parejo Las cosas pueden Resultar Bien Y como familiares Van creciendo Los hijos Y todos En un hogar Lo que llaman ¿Sí? Los profesionales Disfuncional ¿Sí? Porque lo que debe De funcionar La mamá que debe De funcionar ¿Sí? El papel de mamá Pasa a ser hija El papá Pasa a ser la carga Bueno El que bebe ¿No? El que bebe En algunos casos Es el hijo También Entonces los papás No saben ni qué hacer Con esa problemática Porque a lo mejor El papá no es alcohólico Ni la mamá Y el hijo Yo he visto A compañeras De la agrupación Sufrir mucho Cuando el hijo Es alcohólico Y yo en mi caso Particular No puedo decir eso ¿Sí? No puedo decir eso Porque puse reglas Muy Estrictas Estrictas En la casa Que no quería alcohol Y el que llegara tomado Agarraba sus cosas Y se va para afuera Ajá Entonces Pero yo veo que A personas Les cuesta mucho trabajo Esa parte ¿Sí? Y tienden a ser Como que las niñas Ya llegó tomado ¿Y qué hago? ¿Y qué no llegó? Y córrele Eso también afecta Y el papá Y el papá Generalmente Se hace a un lado La mamá casi es la que Gira Más alrededor del hijo Por ejemplo O de la hija que bebe Es una problemática Y es la que En cierta medida No se aísla Porque muchas veces El padre Lo que dice Son tus hijos En ese momento Son tus hijos Y tú fuiste La encargada De educarlos Y yo creo que también Le duele tanto ¿No? No sabe qué hacer Y dice Mejor ella Sí Pero muchas veces ¿Sí? Lo que no quiero ver Me alejo Sí Lo que no quiero aceptar Mejor me alejo ¿Por qué? Porque es muy difícil El que Yo no tomo Y mi hijo Duele Pero hay esto Siempre le hemos demostrado A los hijos Que los padres Nada más Se doblan Pero se vuelven A levantar Y el padre No va a quedar Ante su hijo Como que Se dobló Y no se levantó Entonces Tiende Y además La madre Se vuelve Más Sobreprotectora Exacto ¿Sí? No protectora Al final Se vuelve Más Sobreprotectora Y es parte De su Personalidad No la podemos Cambiar ¿Sí? Ya también Ya viene ¿Por qué? Por la situación De que es la queda La maternidad Nosotros como hombres Solo colaboramos Pero ustedes son La que Se enfrentan Toda una batalla Primero de nueve meses Y aguas Que si Se detecta En el primer mes O en los primeros Tres meses Que hay Situación de Rechazo Que puede haber Una situación De aborto Sufre más Sí La madre Y al final Se da Nace bien Y es un niño Y lo comienza A proteger Desde los primeros Veces Proteger Y cuando toma Ahora se vuelve Sobreprotectora Sobreprotectora ¿Por qué? Porque ya Vivió todo un martirio Ya vivió todo un calvario Desde que Lo consiguió ¿Sí? Y ahí viene ¿Sí? Y una cosa es También cierta Al volverse la mamá Sobreprotectora También Se vuelve Más permisiva Me doy permiso Que te eches uñas Pero procura No vivir borracho Sí O sea Es algo Difícil de entender ¿No? La madre busca Que su hijo Esté bien Pero le permite Que tome Alcohol A sabiendas Que se va a poner mal Pero a veces No podemos cambiar No podemos cambiar Familias No podemos cambiar Todavía Estructuras de carácter familiar Generalizadas Solo al interior Podemos cambiar Las normas Y las reglas Y tú decías Algo bien Interesante Para mí Lo hemos Observado Y visto El establecimiento De reglas Creemos Que en la escuela Cuando nuestros Peques Entran al preescolar Y se desarrollan Le van a imponer Reglas No Les imponen Reglas De convivencia Y de respeto Hacia los compañeritos Y hacia La cátedra Y la libertad De cátedra Porque ahora Los niños También participan En sus exposiciones Hay libertad De cátedra ¿Sí? Ahí Pero ¿Sí? Creemos Que La escuela No Los va A corregir Qué error La escuela No corrige Porque En secundaria Se da ética Y valores Pachiller ética Y valores Pero una cosa Es cierta Y a veces Sucede Y perdón Pido Disculpas De antemano ¿Quién De en secundaria Ética Y valores Y está hablando Del alcoholismo Y los alumnos Se dan cuenta Que llegó ¿No? O sea A veces Decidiendo Ese olor Que despiden Los crudos Exactamente De dragón Y está aquí Y me está hablando De O sea La teoría Como tal Es buena Pero los valores No son De explicaciones Teóricas Es incongruente Sí Los valores Son De Participación De que Lo que Lo que Él diga Porque está Enojado Claro Porque Él es autoridad Y bueno Aquí en Guamanta Algo que me gusta Es que Hay anuncios Uno por uno Y todo Y todo lo respetan Todo lo respetan Y hay lugares Donde Híjole Es un caos Vial Es un caos Vial Pero acá Mis respetos Para la ciudad De Forma Sí Aunque no lo crean Uno Funciona Que va a haber detractores De eso De eso Real Que va a haber Gente inconforme También Y retomando Sí Y sobre todo Los que llevan Alcoholizados En su vehículo Esos son los que No respetan Nada Es más Se van a estampar A uno de esos Letreros Claro Dicen que el alcoholismo Es una enfermedad De las más caras Ni tan siquiera La cocaína Ni la morfina Ni ninguna de esas Es el alcoholismo Por todo Lo que destruye A su alrededor Sí Entonces Cómo no Invitarlo A que nos participe De todos estos efectos Sí Ahorita hemos ahondado Mucho en ellos Pero hay que ahondar Más en los familiares Qué 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 situación Tan difícil Para Los que conviven Con Con estos Familiares Que 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 beben Y uno diría Bueno Bueno ya Ya entré a la non Ya entré a una terapia Con un psicólogo Ajá Y mi familiar Sigue bebiendo ¿Qué se hace en casa? A veces en casa Lo que dicen es que Si trae bebidas Yo las quito Y las tiro Ajá Al final no funciona Sí Porque fuera está Sí Y además Que si lleva Las bebidas a casa Es porque también Tiene recursos Ajá O sea Lo puede Comprar Ahora el alcohólico Dice Bueno si en casa Ya no me permiten Que llegue tomado Perdón que tome dentro Pues ahora luego Fuere Llego tomado Sí Ahora Que es lo que pasa Ya en el proceso De desarrollo De la personalidad De los niños Sí No es justo Tampoco es humano Que vivan todas las noches Con el terror De que mi papá Va a llegar borracho Me va a gritar Me va a pegar Y todo Cuántos niños No se esconden Abajo de la cama Sí O sea Realmente te dicen O se van a la casa De la abuelita Del tío De alguien Del tío O sea Al final Y ellas se están Arriesgando A otras situaciones Sí Que a lo mejor Sean peores Que las de su casa Que las de su casa Pero es el pánico Ese terror Esa ansiedad Esa angustia Porque una cosa es Certa A lo mejor El sentido del horario Nuestros peques De tres, cuatro años No lo tienen Tan bien establecidos Pero sí saben A qué horas Va a llegar el papá Y también Saben Que si llega Tomado Que es lo que va a hacer No Y ven la actitud De la mamá De la cuidadora O el cuidador Cómo se pone De tenso Ya no le llamemos Neurosis Pero Para que no sientan Tan feos Los radioescuchas Sí, sí Cómo no Neurosis de ansiedad Sí Y nadie te la va a quitar No Porque la estás viviendo Y la tienes ahí Y la contagia ¿No? Claro La esposa contagia Canijo ¿Por qué? Porque está transmitiendo Sus emociones Y los demás Le están percibiendo Exacto Es como cuando Aquella persona Que quiere estar sola Y llega alguien De fuera Y dice ¿Qué tienes? ¿Estás enferma? No, no, estoy bien ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Te llevo al médico No, estoy bien Nomás quiero estar Ahorita tranquila Y todo Llega un momento Que tanto la preguntan Que la persona Cuestionada Se levanta y dice ¿Sabes qué? Ya está acá Quería tener mi momento Para mí Pero no me lo permitiste Se vuelve neurótica ¿Sí? Y no se hizo La hicieron ¿Sí? Ese era curioso La hicieron El alcohólico También Lo hicieron Lo hicieron Y un ejemplo Cuando van a una fiestecita ¿No? Hay muchas familias Que le dicen Al hijo Échate un trayecto De cerveza No, pero Sí No le va a hacer nada Está chiquito No sabe Más adelante Ahora hay comunidades Que por necesidad Toman Sobre todo El alcohol Perdón El pulque El pulque Ajá Porque no hay agua Ah Sí En el campo Sí Por eso ya regresan Los del campo Bien rojos Sí Alegres Alegres Y dicen Bueno, ¿qué? Es una necesidad El cuerpo necesita De líquido No lo tiene Se muere Se deshidrata Y los niños Comienzan la ingesta Del pulque ¿Sí? En un proceso Normal en esa comunidad Que después Si les gusta Lo van a cambiar Con la cerveza Y luego ya Por el Terminan con su Toma ya Como lo que sea Ajá Bueno, y volviendo A los familiares Ajá Ya la mujer Ya se hizo neurótica Sí ¿Y sus retoños? ¿Y sus retoños Son neurótiquitos? No Comienzan a tener ¿Qué? Problemas en la escuela Ah O sea, baja en las calificaciones ¿Por qué? ¿Sí? Vamos a una parte Ya empieza ayer Ya Sí Pero vale Los procesos que nos señala Ya empieza La asimilación Y la acomodación Ajá El niño llega a la escuela Está viendo al maestro ¿Sí? Que está haciendo Exponiendo Pero si para el niño La experiencia en la noche Fue dramática ¿Qué es lo que está pasando? Asimiló Lo que vivió con el papá No está asimilando Lo que está viendo Solo asimiló lo que Y ya lo acomodó aquí En el cerebro Asimilación Y va a encontrar El punto de equilibrio ¿Cómo? Cuando saque todo aquello Entonces ¿Cómo queremos Que aprenda Si lleva Experiencias emocionales Dolorosas ¿Sí? Y que están presentes A nivel de pensamiento Y aparte dolorosas De los seres Que él más ama En esta vida Y además El papá es Superman ¿Superman? ¿Sí? Sí, Superman ¿Y la mujer maravilla La mamá? Sí Entonces ¿Qué es lo que pasa? Esos ídolos Emocionales Que nos permiten Que nuestra personalidad Crezca Que vienen a abajo Entonces Al final Están como gusanitos Todos pisoteados Por el padre Que les está haciendo Las calificaciones Muchas veces También ¿Qué es lo que pasa Con nuestros niños? No quieren comer Dicen Bueno, pero ¿Por qué? No quieren comer La experiencia vivida Y tan desagradable Que tienen en la mente Supera Su necesidad Fisiológica ¿Qué es lo que pasa? Por las noches ¿Sí? Tienen pesadillas Tienen insomnio ¿Sí? Y todo esto Regreso al punto Se ven las calificaciones Es ahí lo doloroso De estas situaciones Que provoca No el alcoholismo Seamos reales El alcohólico ¿Sí? El familiar alcohólico Sí Y luego Y luego también Este Yo aquí leo Que me dice Que igual El niño está así Pero también el niño Luego se vuelve obsesivo Se puede volver obsesivo En la escuela Igual ¿Sí? Sacar diez Cuadro de honor Menciones honoríficas Cosas de esas ¿Sí? Destacar Destacar ¿Sí? Es como una fuga Es que Que es la obsesión Una idea fija Y persistente A nivel De pensamiento Por eso Si habla En situaciones De carácter Psiquial Neurosis Obsesiva Compulsiva Sí Que es la obsesión Una idea fija Y persistente ¿Sí? A nivel De tu cerebro Y ya la compulsión Ya es el acto Como tal ¿Sí? Cuando Encontramos un alumno Con estas características ¿Qué es lo que pasa? Tiene que sacar eso Eso le sirve de equilibrio Es el punto de equilibrio Lo tiene que sacar ¿Sí? Al final La mayoría de seres humanos Buscamos Equilibrios ¿Para qué? Para poder Sobrevivir En esta Fuga Sí Yo he escuchado En los grupos de AA Por ejemplo Que dicen La esposa de un alcohólico ¿Sí? Es la neurótica perfecta ¿Sí? Para el alcohólico Y como nos decía W. Bill ¿No? Tan solo con unos Unos meses Unos años Una temporada Que una mujer Una persona conviva Con una persona alcohólica Y es una neurótica ¿Sí? Eso es muy triste Y sobre todo Dejemos a un lado La tristeza ¿No? Al final La esposa es neurótica ¿Sí? Sí Pero tiene Detrás de ella Mucha cola Están sus hijos ¿No? Hoy en día Vivimos Una situación De caos ¿No? Social Y dejemos a un lado Las cuestiones De carácter Vivimos Una situación De caos ¿Qué le vamos a dejar? Ya no a nuestros hijos Porque a lo mejor Ya crecieron Como dicen Blancanillos de Cazó Y los siete nanos Crecieron Estos ya crecieron A los nietos ¿Qué les estamos dejando? ¿En dónde? ¿Sí? El matar Ajá Es sinónimo De heroísmo Y nos los pasan Pero con ganas ¿Eh? Sí Donde caray Un narcotraficante Es más popular No y los juegos Luego de videos ¿No? De los niños Igual que va Sí Luego los llama uno Vete a comer Nomás mato tres Y ahorita voy Sí 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 Entonces ¿Cómo puedo ¿Cómo puede Una madre Ayudar a esos hijos? Bueno Nosotros En Alaron Tenemos a Latín Que es para los niños De diez Sí A diecinueve años Pero una persona normal ¿Qué puede hacer? Pues ir A buscar ayuda Ajá Ajá A neuróticos anónimos O sea No hay más Porque en la medida Que saques Todo eso Que tienes dentro Vas en una situación De escape Y te va a ayudar Pero también En Alaron Decimos Pues ya Los que van a Alaron Son neuróticos ¿Sí? Porque tienen Convivimos Con una persona Que bebe Ajá Somos neuróticos Entonces ¿Cómo saber Qué grupo A qué grupo Pertenecer A dónde ir Bueno De neuróticos anónimos De neuróticos anónimos O de Alanón Sí Al principio Lo decíamos Ajá Para ayudar La esposa Al esposo Es un peregrinar Ajá Para buscar La mejor ayuda También es un peregrinar Porque una cosa Es lo que nos oferten Y otra cosa Es lo que vivas Al interior ¿Sí? Lo que me quede ¿No? Bueno Porque yo le voy a participar Que yo en Hace Muchos años Bueno Hay muchos años ¿No? Bueno Hace algunos años O sea Dos o tres No, no, no Muchos años Hace 20 años No, 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 no Este No, hace muchos años Pensaba Lo primero que fue Hice fue eso Ir al sacerdote ¿Sí? El sacerdote de buena onda Fue a mi casa Ahorita lo vamos a Vamos a hablar con él Y que no sé qué El sacerdote no sé No sabía qué Enfermedad se enfrentaba Sí Me dijo un día No puedo hacer nada ¿Sí? Entonces yo dije Uy, tal vez ya no pudo él ¿Qué hago? El peregrinar Sí es largo Sí es largo De verdad Porque dice uno Bueno Si él está mal ¿Qué hace uno Para encontrar esa ayuda Ideonia? Bueno En mi caso particular Alguna vez me invitaron A un curso Un amigo Y me dijo Tú tienes que ir a la non Vente este curso Pero después te vas a la non ¿Sí? Porque él es Él es drogadicto Ajá Alcohólico Drogadicto Y de todo Entonces te dijo Una frase Bien interesante Cuando el alumno Esté preparado El maestro Aparecerá Primero te vas a este curso Y luego te vas a la non Porque ahí están los maestros Aquí Cuando el alumno Esté preparado El maestro Aparecerá Dicen que nadie Dicen que nadie Llega antes Ni después A una recuperación Sea de la que sea Ajá Bueno fue mi momento Gracias a ese amigo Llegué Entendí Entendí Que tenía que asistir Y comprendiste Que tenías una función Sí ¿Qué hacer? Sí Muy difícil ¿Verdad? Es muy difícil Toda la recuperación Pero es muy Tranquilizante Para los familiares Que convivimos Con personas que beben Muy tranquilizante Porque Todo eso que platicamos Ahorita de la familia Disfuncional De los hijos Que están Muy Muy aterrados Muy alterados Tanto también Físico Mental Y espiritualmente Igual Poco a poco Yo le puedo platicar Nada más De mi caso Al entrar a la no Fui viendo que Todo se fue Mejorando en la casa Ajá Sí se fue mejorando Hoy puedo gozar De una familia Muy bonita Ajá Muy tranquila Muchas veces Se le salen chispazos De neurosis A los familiares Claro Pero tengo un programa Que me respalda Y que además Tomaste conciencia De que el cambio Está vendido Sí Aparte Algo que me enseñaron También desde el principio Fue que En la no Tengo herramientas Todas las herramientas Que me ofrece la no Pero si yo me atoro Sí Yo voy Con un profesional Hay otros Que te pueden jalar Que estás atorado Ajá Ajá Entonces Yo ya sé Para dónde darle En determinado momento Que yo sé que Ya me estoy empezando A sentir mal Ajá Y sentirse mal Es este Es empezar A no dormir bien Es empezar A no comer bien A no concentrarse En el trabajo En las actividades diarias A que se te olviden Ciertas cosas Sí Dos, tres minutos Estaba pensando Yo no te acuerdas Sí Y tengo agenda Y ni apunto En la agenda Y ni la reviso O ya la apunté Ni la revisé Entonces todas esas cosas Se va viendo Cómo afecta a uno En uno La manera de beber De esos familiares Y nosotros En Alanón Tenemos Igual Lemas Y esos lemas Por ejemplo Es Solo por hoy ¿Sí? Solo por hoy Me voy a concentrar En las cosas de este día Lo que me traiga en este día Porque se vive en el pasado Es muy doloroso a veces Es que el pasado Son las cosas Que nunca debieron suceder Exacto Me centro en el aquí Y en el ahora En el aquí Y en el no Exacto Y ni en el futuro Porque Generalmente Nos vamos El futuro Deja de ser futuro Después De unos segundos Porque todo va ¿Sí? Todo está en función De un pasado Ajá Que muchas veces Te daña Porque no te sirve de mucho Te daña Ajá Sobre todo en caso De personas Alcohólicas Su pasado ¿Sí? Les daña ¿Por qué? Es que mi papá Me trataba así Es que mi madre Era esta Es que mis hermanas Por eso toma Ay, qué buena salida Es que No, pero también En el presente Es que no me hiciste La sopa como era ¿No? Así Y tonterías de esas Pero que al final Fíjate Mantienen una Comunicación En la familia Discusión Sí Porque se comunican Bien Bueno Será Otro día Te la prepara igual Y otro día Ya el mismo La persona Esta ya no es el mismo Sí Pero se la prepara Como lo podía Un día Tiene toda la razón Ya me hizo recordar Que sí es cierto Sí Otro día Queriendo quedar bien No, la persona Te prepara esta Es que ayer No, pero ayer fue ayer Hoy es hoy Ayer te quedó mejor que hoy Sí ¿Por qué no lo hiciste igual? Sí, sí, sí Y me preguntaste A mi mamá Ah, eso Ahí Sí Así es esto Entonces Vamos viendo Como Como uno Sí No se da uno cuenta De ese enredo No se da uno cuenta Hasta que Hasta que caes En una situación De depresión Tocas fondo Y ahora sí Comienzas a salir Pero en ese tocar fondo Te quedas Luego regresas Huchas 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 Aguas Porque también es esto Que pasa con muchas gente Que conviven con alcohólicos El alcohólico sigue viviendo Y la esposa ya se murió Sí Tocó fondo Sí Porque tú que dejó de comer Dejó de alimentarse Sobre todo Perdió esperanzas Y ya no la sacaste Y ahora Está Y el alcohólico Sigue su vida Sí Sigue feliz Ya se fue la esposa Y se convierte En uno más De los espadrones Y tiene un pretexto más Para sufrir ¿No? También Para seguir bebiendo Sí Y eso tiene usted Mucha razón Porque ¿Cuántas no Compañeras Y también en mi caso Particular Se llega Con presión arterial Alta Vértigo Insomnio Colitis Gastritis ¿Sí? Todas las itis Se las carga uno Migraña Entonces Sí Es mucho ¿Sí? Que afecta Ese familiar Porque aparte de todo Creo uno que Que como es el amor De la vida Que hoy es La persona Con quien El príncipe azul Que al final No fue ni príncipe Eso Porque pasó Un caballo Y ya se fue ¿No? ¿No creen que? Sí Seguió siendo el mismo O empeoró No más bien Empeora La enfermedad empeora De como lo conocimos A diez años después Sí Es otro Es otra persona Tanto él Como la pareja Blanca Neocetazón Y los siete Neocetazón Te hicieron Así es O como aquellas personas Que Ay ¿Sí? Me duele En la cintura Tienes Problemas ¿Sí? En tu cuello En cervicales ¿Por qué? Porque es lo único Que te queda en la cintura Porque estás Tan pasadita De kilos Que En chica Lo primero Que tienes que hacer Es cuidarte Sí Y no estar concentrada En los demás Claro que para eso Hay que buscar ayuda Definitivamente Y mira La ayuda La podemos encontrar En muchas partes Para dejar el alcoholismo Así como somos Obsesivos Para tomar Debemos ser Perseverantes Para curarnos Bueno pero Este es en el caso De ellos Sí Pero así como nosotros También fuimos Somos obsesivos Para cuidarlos Hay que tener el tiempo ¿Sí? Para cuidar De nosotras Mientras Lo más importante Eso En la medida Que yo estoy bien Los demás Estarán mejor Y me verán mejor Sí como leí hace un rato ¿No? Este Un cambio De actitud Mía Puede ser Que la situación En la casa Se mejore Claro Entonces Yo he visto Que sí Bueno en mi caso Particular No 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 Al 99% Yo digo Porque de repente Hay un chispazo De neurosis Tanto de acá Como de allá Bueno Pero segundos Son segundos Ya no son días Ni horas Ni No 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 Ya Es tipo rayo Explota Estalla Y ya después Ya Ya Un flechazo De que Si es cierto Hay enfermedad aquí Aplícate ¿Verdad? Pues ojalá Y las personas Que nos estén escuchando Les haya llegado Un poquitito Hoy Algo que Les queremos Compartir Para que Podamos vivir mejor Porque en la medida Que nosotros Empezamos a aplicar Un poco De De recuperación Ya sea Profesional O grupal Terapia grupal Como decía Benjamín Franklin Cada quien Puede hacerse Cada quien Puede hacerse feliz Siempre y cuando Uno quiera De uno depende La felicidad Que uno quiera Cada quien ama Y sufre En la medida Que quiere Exacto Uno es Si El ombligo del mundo Si Cada quien Ama Y sufre En la medida Pero el ombligo del mundo Para bien Claro Porque se creen El ombligo del mundo Para que los atiendan Sí, pero es Sí, pero es este Sí, sí O sea He visto O sea Personajes Egos Sí, pero estamos Hablando de gente Normal Como un colegio Sí O sea Somos el ombligo No, los demás Es de otra Y yo terminaría Sobre todo Para las familias De que están Sufriendo Esta enfermedad Todos tenemos Una misión Que cumplir En esta vida Si estamos vivos Es que no La hemos cumplido Sí Ponte las pilas Y deja de sufrir Exacto Ay sí Muy bien Ojalá Hay que grabarlo Hay que apuntarlo ¿Verdad? Bueno, lo pueden escuchar después Este Si se meten a la página Guamantla.org Podrán ver que Ahí están todos los programas Y este también Y pues le Le quiero agradecer muchísimo A nuestro invitado Al psicólogo José Ramírez Ramos Que es egresado De la Universidad Autónoma De Puebla También le quiero Agradecer mucho Aquí en esta casa Emisora A los compañeros De cabina Y sobre todo A ustedes Por seguirnos Por escucharnos Aquí en el programa Alanón Mensaje de Esperanza Nos vemos Y hasta la próxima Jardín del Arte Jardín del Arte Con Nacho Radio Informativo Guamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia Digital de Guamantla Punto Org Línea telefónica Dos cuarenta y uno Ciento treinta y siete Veintiséis noventa y siete Una nueva alternativa En radio virtual No dejes de ver La transmisión De Informativo Guamantla Las noticias Más relevantes De Guamantla Lunes, miércoles Y viernes En punto De las 20 horas Ocho de la noche A través del canal Nueve de Cablecom No dejes de escuchar Pensamientos en Voz Alta Con Javier Breton Todos los jueves A partir de las Tres de la tarde Escúchanos a través De Radio Informativo Guamantla Maquiagro Distribuidor autorizado De la marca Steel Contamos con maquinaria Y accesorios Para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción Y jardinería Nos encontramos En Matamoros Oriente Número 201C En Guamantla Tlaxcala Contáctanos Al teléfono Dos cuarenta y siete Cuarenta y siete Dos diecinueve Zero uno Maquiagro En Restaurant Bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos Mexicanos A partir de las ocho De la mañana Nos encontramos Ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al Dos cuarenta y siete Cuarenta y siete Dos sesenta y cinco Cuarenta y cuatro Restaurán Bar El convite Un festejo El paladar Jardín del arte Con Nacho Espinosa Escúchalo todos los jueves En punto de las seis De la tarde A través de Radioinformativo Guamantla No dejes de escuchar Todos los miércoles A partir de las cinco De la tarde Fútbol y música Con Gio A través de Radioinformativo Guamantla Salud Dental Con el cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Escúchalo todos los miércoles A partir de las tres De la tarde A través de Radioinformativo Guamantla Busca nuestro impreso Guamantla ORG Los días Martes y viernes En los puestos De revistas Con las noticias Actualizadas De Guamantla En taller de tareas Tus peques están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente Número 301 Colonia Centro En Guamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños De todas las edades Además Además Atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes al número 247-101-5936 O al 472-4474 Taller de tareas Autotransportes Hablando de salud Con el químico-farmacobiólogo Lorenzo Reyes No te lo puedes perder Todos los miércoles A partir de las 6 de la tarde Escúchanos a través de Radioinformativo Guamantla ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta es la solución Servicio de mensajería y paquetería Además Contamos con empaques Artículos de oficina Y regalos Visítanos en Matamoros Poniente Número 108A Guamantla Tlaxcala Comunícate con nosotros Al 247-47-265-49 Esta feta Servicio de mensajería Y paquetería La Britney's El Chilaquil Las Crackets El Jairo Y el Guamantrol Traen para ti El informativo turbado De Guamantla Con noticias y secciones Que te dejarán boque abierto Escúchalo solo aquí En Radioinformativo Guamantla Si quieres decorar Interiores y exteriores Con material de la más alta calidad Y precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles Para paneles de yeso Y pastas texturizadas Panel Rey Permabase Tabla Roca Placa Y renta de andamios O torres Visítanos en Calle Allende Norte Número 607 En el centro de Guamantla Tlaxcala A un costado del Che Pide informes Al 2474-7208-93 Sejofra Fabricantes de perfiles Para panel de yeso Y pastas texturizadas Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología Del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional De Cirujanos Dentistas Por la Asociación De Odontología Restauradora AC Consultorio dental Que te ofrece calidad Excelencia Y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur Número 207 En Guamantla Tlaxcala Consultorio dental Del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos En la UTT Aseguramos tu formación Académica Formamos líderes Y profesionales Que compiten de manera Satisfactoria Ante la actual demanda Laboral Con personal docente Calificado Un amplio plan De estudios Las mejores instalaciones Y laboratorios Que harán de ti Un triunfador Nuestras instalaciones Están ubicadas En carretera Al Carmen Chalpatla Guaya Sin número En Guamantla Tlaxcala Universidad Tecnológica De Tlaxcala Ciencia y Técnica Para el Desarrollo Desde la ciudad De Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Guamantla Somos Grupo Guamantla Punto Org Impreso Internet Radio Y Televisión La nueva era Digital En medios Cortes Choripán Vino Y más El mejor sabor Y una nueva experiencia Para degustar En gusto Uruguayo Abrimos Viernes Sábados Y domingos Nos encontramos En Juárez Norte Número 10 En Guamantla Tlaxcala Servicio domicilio Al 47 Tlaxcala 7 Tlaxcala